Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta el podcast. Casi le pongo un putazo con el sombrero bonito. Hay varios personajes, Tito el Ranchero, Lalo el Loco y Tito el Magnate. Pero el nombre, por favor, que la gente se extasíe con tu nombre. Claro que sí. Ay, cabrón. Nombre completo es Luis Carlos Martínez Sepúlveda, casi nadie. Ay, hijo de la chica. Carnal, como yo tengo poco que tendrá, como cinco años de conocerte, cuatro años. No, no, no son muchos. Dentro de la comedia que yo tengo, conociendo aquí a Burgos, que tiene 400 años, lo conozco desde hace un chingo. Sí, a Laval, a Golines, a San Marino, a Zagar, que lo conocí desde niño. Desde que era niño yo me lo andaba chutando a Juan Manuel. Pero a ti tengo cuatro o cinco años. Sí, sí, sí. Te conocí a ti. Primero yo te vi, antes de conocerte, en el programa de Oscar Burgos. Así es. Haciendo un personaje que se llamaba... El Pato Bulca. El Pato Bulca. Ahí fueron tus inicios. Ahí fueron los inicios como comediante. Yo al principio en el programa que se llamaba El Club, yo salía así normal y contaba chistes. Y mi hermano fue el que me metió ahí, mi hermano es conductor de Televisa, entonces me invitó a contar chistes. Y bueno, pues vamos a cotorear a contar chistes. Entonces así fue como inicié contando chistes. Pero el Pato Bulca surge cuando fallece la gata. El que era el que hacía el patiño de Oscar Burgos. El perro Guarumo. Bueno, ok. El perro Guarumo. Era el patiño de Oscar Burgos con el perro Guarumo. Así es. Y él, bueno, desgraciadamente sucede lo que sucede y él muere. Así es. Y luego... Entonces Oscar habla con Panini y le dice, en aquel entonces era su esposa, oye, ¿sabes qué? El perro Guarumo ya no va a estar, voy a quitar al perro Guarumo. Entonces dice Panini, ¿sabes qué? Dame chance, dale chance a Pato de que no muera el perro Guarumo. Él les cuenta bonitos chistes, baila, cotorrea, trae buen relajo. Pero tú ibas a ser, en vez de la gata, ibas a estar tú como así, anormal. Sí, anormal. ¿Y cómo salió el personaje del Pato Vulcan? Ah, bueno, lo que pasa es que hicieron un piloto en Telehit que se llamaba, este... Oscar, este, la vulcanizadora del perro Guarumo. Entonces ahí iba a estar la gata recibiendo a los personajes de Oscar Burgos, que era el perro Guarumo, Tartán, Maciel. Ajá. Entonces, este, la gata iba a ser el vulcanizador y ahí iba a empezar a llegar los personajes de Oscar y aventar su cotorreo. Pasa lo que pasa con la gata, entonces se queda el piloto, se queda el programa de la vulcanizadora del perro Guarumo. Entonces me dice, ¿qué te parece si hacemos el Pato Vulca? Ah, porque me dice, ¿cómo te puedo poner? Le digo, pues es que siempre me han dicho Pato toda mi vida. Bueno, vamos a poner el Pato Vulca. Vamos a darle el Pato Vulca. Pero para eso, este, fue difícil para mí tomar la decisión el ser patiño del perro Guarumo, a la pareja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, como te digo, yo no soy comediante. Otra vez, hombre. Pero, ¿qué le se da con este vato? O sea, tiene cuatro años con personajes en tele, en teatros, en bares, y el vato la rompe cabrón. No soy comediante, la chinga, madre, hombre. Lo que pasa es que al principio no lo era, güey. Pues nadie, cabrón. Bueno, es que todos empiezan de que ya habían hecho esos pininos, o que eran payasos, o son artistas, o son músicos, entonces ya traen algo. Yo no traía absolutamente nada, yo soy licenciado en Derecho. O sea... Ah, supo, cualquier pedo aquí, ilegal, aquí es... Ahorita empezamos las demandas por todos lados. Ok. Entonces, yo le decía a Oscar, pero yo no soy comediante, me dijo, yo te enseño. Le digo, ¿y qué vamos a hacer? Me dijo, tengo un evento el viernes en Matamoros. Ah, le dije, bueno, ¿y cuándo ensayamos? Dice, en el camino te voy enseñando qué es lo que tienes que hacer. ¡Ay, pues su chingaba! Ese Oscar era de que te avientan al rollo. Bueno, no, no, pero la verdad es que, es cierto, Oscar improvisa mucho, pero haber tenido el respaldo y el apoyo de Burgos, yo creo que es algo importante, güey. Ya quisiéramos un chingo, haber empezado con un maestro, con un gigante como es Burgos en la comedia, porque lo es. Sí, sí, definitivamente. Lo es, y tiene años de un chingo de experiencia, ¿no? Y de edad más, pero tiene muchos años de experiencia. Hablamos de la experiencia de comedia. Sí, vamos, vamos, vamos. Oye, entonces me dices, le digo, bueno, pues, este, va. Yo estaba en la casa de mis papás, me habla Oscar, ¿y te interesaría hacer este, el patiño? Ché, güey. Chale, le digo, pues, no sé, güey, o sea. Ahí te voy explicando en el camino. Te voy explicando, ¿no? Pues, pues, vámonos. Oye, ahí me fui con una libertita y una pluma en el camino de Matamoros. Y me dice, cuando yo te diga esto, tú vas a decir esto. Y güey, pues, ay, o sea, grabarme todo para directo al show. Sí, sí, güey, claro, cabrón. Y aparte tienes que hacer 15 minutos tú solo. Y dije, güey, yo nunca he pisado un escenario, cabrón, nunca he pisado un escenario. Yo cuento un chiste en la tele y no me importa si se arriben o no en sus casas. Yo ya lo conté y ya me salgo. O sea, dura un minuto, dos minutos. Bueno, tienes que hacer 15 porque es en lo que se cambia el perro y que mire, que... Vamos a la madre. Y luego con un grupo, porque él te da el grupo, güey. Sí, sí, sí. Y yo estaba acostumbrado al DJ del programa, ¿verdad? Me ponía música y todo, yo la bailaba. Y entraba con él, cuá, 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 cuá. Oye, entonces me ponen en un grupo, yo contaba un chiste y nada más oía el... Ahora sí que el... Porque yo nunca había trabajado con un grupo. Entonces, pues me fui acoplando ahí poco a poco y luego pasan los años. Para mí fue muy difícil, tú, mi rollo. Fue muy difícil porque yo iba cubriendo un espacio de alguien... Sí, sí, de alguien que ya tenía un nombre. Que ya tenía un nombre y la gente lo quería bastante a la gata. Y era auténtico ese cabrón. Sí. Entonces, para mí fue muy difícil y... Digo, se va a ir muy acá, pero la verdad sí sufrí mucho. Cosa que... La ventaja que yo tenía es que me valía madre todo. Ah, ándale pues. Mira qué chingonería. Como se dan cuenta, lo principal, lo que ha mantenido la carrera que ya tiene... ¿Cuántos años? Diez años. Es ese amor y la responsabilidad por todo. Él le valía madre. Y luego... Y entonces, pues me hacían por un lado la gente, oye, que la foto nada más con el perro. Y el vulca que... Ah, no, sí, bueno, güey. Pues eso no hay perro. No pasa nada. Nada más que todo eso me fue a mí, este... Haciendo ser un poco más... Más conservador en mi trabajo. Ya le puse más responsabilidad. Ya empecé a escribir yo mis propias cosas. Ya me empecé a independizar yo con los... Hay dos que yo voy a hacer esto. Me dijo, tú haz lo que tú quieras, lo que te nazcas. Digo, pero qué bueno que te dio esa libertad, ¿no, güey? De tú haz lo que tú quieras. Y no, aquí hay una... Hay una línea. Que a toda madre, ¿no? Eso que tú dices que viviste, güey, yo lo llegué a vivir todavía, güey. Porque aunque yo tengo 34 años de trayectoria, pues mucha gente no me conoce. Son más conocidos otros comediantes que tienen menos tiempo. Y a veces comparto el escenario y son más conocidos ellos. Una foto y... No hay pedo, güey. Eso es lo de menos, güey. Un día fuimos... Déjame... Parece que la entrevista es mía, ¿no? No, no, adelante, adelante. Un día fui a trabajar a un evento con Nora Velázquez Chabelita. Chabelita, sí. Pues obviamente a mí ni quién me tirara un pedo, ¿verdad? Toda la atención era para ella. Y yo decía, chinga, ¿cómo le...? ¿Cuándo va a llegar el día en que, pues, de perdida, 10 fotos ella y dos yo, ¿verdad? Para no sentir ahí que yo estaba como pendejo. Porque ella sería pedo, se le remolinaban, güey. Una foto y la chingada. Y la señora, pues, ya estaba cansada, güey. O sea, ya pinche foto y foto y foto. Y yo decía, pues, si quieren yo, yo traigo un chingo de condi. Traigo condición de amare. Yo no me tomo fotos y la chingada. Y nadie me pelaba, güey. Se me hace normal que cuando estés en los inicios, que yo ya, el pedo es que yo ya tenía como 25 años de comediante. Ya tenía el petito para que te quedara con nadie. Y decía, chinga, ¿cómo le haré, güey? Por las redes sociales o televisión. Tú entraste con un personaje a televisión, güey. Que eso te abre un chingo de puertas porque la gente te empieza a conocer, güey. Así es, sí, sí, sí. Pero luego dar el brinco de ser un... Digo, porque eras un patiño de Oscar Burgos. Así es. O sea, tu personaje, pues, era un patiño de Oscar Burgos. Pero ¿cómo das el brinco a tener un personaje que ya no necesitas patiñar a nadie, güey? ¿Cómo está el pedo de ser? Lo que pasa es que en el programa que estábamos, que se llamaba Queremos Más, dice Oscar, oye, ya ocupo darle un giro a todo el programa, ocupamos que te hagan personajes. A todos nos decían, te hagan personajes. Entonces yo dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué llevo? Entonces, este, tenía este sombrero que es este... Está chingoncísimo. Muéstranlo, por favor. Tenía este sombrero. Está con madre el sombrero. Que me lo regalaron. Pero aunque no lo creas, estaba bueno el sombrero, eh. O sea, estaba... ¿Pero hace cuánto te lo regalaron, no mames? Pues hace unos 15 años, güey. Pero entonces se fue haciendo así porque lo empecé a poner en la maleta. Entonces se empezó a romper, se empezó a romper. Y este... Porque al igual que todo lo demás, te valía madre. Exactamente. Ah, chingón. Entonces dije, bueno, pues, como se dobla, como salga, al final de cuentas va a ser de rancho. Pero mire nomás, mire nomás el pinche sombrero, güey. Y ahorita ya está bien cuidado porque es el del personaje, güey. Imagínate cuando no valía madre el pinche sombrero. Y este personaje, pues, ya con el sombrero, te lo pones... Y cambia tu personalidad. ¡Qué hay! La gente ya no me conoce. Ya habla más de rancho, ya está más cotorreando. Entonces, este, pues, ya como que ahora sí soy yo. Ahora... Y tengo más libertad de aventarme lo que yo quiera de hacer. Mucho cuidado porque estamos en un lugar público. Oye... Es lo que les comenté de un principio. Porque si no grito, no va a salir. No, tú grita, güey. No hay problema. Oye, pero por ejemplo, este vato... ¿Pinche culo? No, ¿cuál pinche culo, güey? No, no, ningún pinche culo. Pero, por ejemplo, tú, ese personaje, ¿es alguien que tú conoces o fue en tu mente? Es que me juntaron los ranchos. Es una mezcla de varios cabrones. Es que ya si estábamos y llegaba ahí y no están echándole. Todos, no, no están bloqueando. ¿A qué salen? Y ahí en el rancho, pues, lo que son... ¿A qué salen? ¿A qué salen? ¿A puro desperdicio? ¿A puro desperdicio nada más? De vida, a lo puro pendejo. Y en el rancho, pues, oye, deberías ir al rancho, mi Roger. Hombre, te la pasa toda. ¿Haciendo qué? Nos juntamos a un mezquite. ¿Y luego? Estamos abajito, estamos haciendo carnitas asadas, estamos guitareando. Sacamos la guitarra. Estamos cotorreando y todo. Y, pues, ahí saco también un radio para escuchar música. ¿Un radio? Un radio, sí. Ah, mira qué cabrón. ¿No has pasado de mandar saludos en el radio? No, hombre. Dijeron, saludos para todos los que nos están escuchando. Ajá, pate, ahí te incluyeron. Yo lo estaba escuchando. Ay, te incluyeron a ti. Oye, este vato, mira, es muy positivo, Tito. Sí. Y cómo, el Tito es este... ¿Mujeriego? No me digas. Chingalalal. No. No, así de muchachas. Oye, pero no está casado el Tito, pues. No, ¿pa qué? No, no, pues, digo, pues, para tener una mujer. Hay por rongas para todas. Hay por rongas y para todas. Pero casado no estoy. O sea, tú, tú lea todas las a lo que se mueva. A puro piropo, las conquistamos, mi Roger. Y, por ejemplo, a ver, a mí te tengo un piropo. Por ejemplo, aquel piropo bonito que dice, si fuera joyero, te regalaría una joya. Pero como soy pollero, te regalo mi pollo. Ja, ja, ja. Qué bonito, ¿no? Como tengo bastantes pollos en el rancho, Roger. No, hombre, pero oye, con ese piropo hasta un vato se anda bajando los calzones. Mira, mira, mira el vato este se bajó. ¿En cuanto dijiste? Tranquilo, señores, calmados, calmados. Yo agarro parejo, mi Roger. No me digas, también vato. No, no, no. Pero para tutorial, para echarnos una cervecita. Y para que te den una feria. Pues es que ahorita, como está toda la situación. Y, por ejemplo, ahorita tú, Tito no guarda sana distancia. Tito, a la vieja que se ponga, se la chinga. No pasa nada. Nada más sin besos. Con cubrebocas, sí, güey. Sí, muy bien. Oye, y no... Es más, ayer fui con una muchacha y era... No, 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 sácate a la chinga. ¿Y no te has lavado la mano desde ayer? ¿O traía mucho buque? Pues me gusta andar, de repente me aburro, nada más huelo. Y ya me corre la muchacha y empiezo a enamorar otra vez. ¿Y no se te quedan los bigotes aquí? No, a contar nada más. Como cebo, como cebo. Así nada más. Ese lo más lo vi en un pasón. Ay, y se te queda cebo aquí en el bigote. Se te queda cebo, sí. Oye, y este muchacho, Tito, güey, ¿a qué se dedica? Ah, pues haces bastantes cosas en el rancho. ¿Cómo qué? Ahorita, por ejemplo, me ando rentando por 1,600 pesos para tener sexo. 1,600 pesos, una hora de sexo. Una hora. Y de esa... Como duró cinco minutos, los otros 55, la hago, trapeo, saco la madura. Está bien, güey, está bien. Cargamos pacas ahí también, estamos en el rancho. ¿De qué? ¿Pacas de qué? Las franciscas, estas son las pacas de Zacate. Ah, güey. Puro NK. Muy bien. Oye, es que mira, güey, yo entiendo que un vato así con tu presencia, con tu porte, con tu tipo, traiga las pinches viejas rancheras, vueltas locas, güey. Pero cuando vienes acá a la ciudad, güey, alguna señora no te tira el peor que diga, oiga, Tito, güey, quiero que me den la... Pues yo aquí, cuando vengo aquí a la ciudad, como que es diferente. Yo vine aquí a pedir trabajo, tú, mi Roger, y hago tatuajes temporales. Tatuajes... Te haría uno, pero esta temporada no estoy haciendo. Ah, esta temporada no estoy haciendo. Hasta la que sigue, Roger. Ok, muy bien, muy bien. Sí, también me puse ahí a trabajar, fui a... Oye, me dice un pelado, oye, Tito, te vimos afuera de un supermercado con una maceta en la cabeza. Y ahí, ¿qué estás haciendo? Y va, fui a pedir trabajo de planta. No, me vamos a la chinga. Y te lo dieron, hasta eso. No, pues ahí te vimos asociando ahí, este... Oye, tú, mi Roger, de veras, te voy a ser muy sincero, antes con 50 pesos, te he tallado bastantes cosas. Entrabas en el supermercado, yo con 50 pesos me talla. Oye, mi cervecita, mi botanita, tenisitos, una camiseta. ¿Con 50 pesos? Con 50 pesos. No, está loco, ¿hace cuánto? Ahorita ya con las cámaras no se puede hacer nada. Ah, no. No, sí, está cabrón. ¿Y nunca te han pescado? No, 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 nada más se me quiere bastante. Sí. Sí, como yo también ahí ayuda a los niños y todo. ¿A quién les ayuda? Pues ahí les hago globoflexia y todo. Ahí en el rancho. ¿Les haces qué? Globoflexia. Globoflexia. Sí, hay figuritas de monos y ahí se bañan en sus casas, de sacar. Ah, mira qué chingonería. Oye, esa es una labor social importante también. O sea, el Tito no nomás está en el rancho criando gallinas y cogiéndose y rentándose por 1.600, sino que aparte es una labor social con los niños desvalidos. Sí, todo, sí, no, no, nomás se... Bueno, hace unos 15 días sí estaba bien enfermo, mi rodilla. ¿Por qué, güey? Hijo de su madre, digo, no traía calentura, ni traía gripa, ni nada, pero sí me estaba cogiendo una gallina. Estaba bien enfermo de madre. Chegando una gallina. No, tío, que estaba bien enfermo. No, güey, ya se te quitó. Ya se me fue quitando poco a poco, entonces, pues ahí van las muchachas, ahí van. Chegato, güey. Una gallina de todos, pues sí, pues es que ya hay nada más que se agarra. ¡Ay! Mi compare está peor. Después estamos así, estamos de cuenta así como una que está ahí molesta la barra de esta. Lleva te la regalo, tú te la regalo, sí, te la llevo, tú te la llevas. Sí, te la llevas. Oye, estamos así sentados ahí, abajo en el mesquite. Y estábamos echándole. Y de repente, nada más se oye un... ¡Ah, caray! Le digo, mi compare, Julio, ¿qué pasó, Julio? ¿Qué se oye? ¿Quién sabe, compadre? Y yo, hoy seguimos tomando, ¿no? ¿Quién sabe? Y yo, ¡ah, caray! Le digo, esto ya no me está gustando, Julio. ¿La víbora de cascabelo? No, no, le tomaba suya. Le tomaba suya. ¡Ah, caray! Oye, empezamos a caminar por el monte. Oye, atrás de un nopal, mi compare Pedro con un perro. Y el perro nada más le hacía... Oye, hay puro vato enfermo ahí en tu rancho, ¿verdad? No, chingalalal. O sea, perros, gallinas, chivas. Todo lo que sea ahí, ya andando uno urgido, tú, mi rollo. Y luego, ¿pa' qué me invitas a mí ahí, güey? Opa, que vayas con las muchachas del pueblo. No, mi madre, güey. No, ese que me encuentre un cabrón así como tú y como tu compadre, que se le va a antojar un viejito todavía de buenas carnes. No, pinches peligrosos, cabrones. No, ahí está una muchacha ahí también muy bonita, pero ella es, este, es como indita. Se llama Tahuanga Tupipitl. ¿Tahuanga Tupipitl? Así se llama la muchacha ahí. Estamos ahí en el carro, en las domas. Allá por... En Lomas Turbas. Lomas Turbas, por allá. Ok, ahí hay un pobladito cerca, ¿no?, que es San Bartolomé Costecho. ¡Ándale! ¿A dos cuadras? Sí, sí. Sí, sí. Sí, ya he ido por ahí. Sí, también te preparamos un tecito ahí, el té de este palote. Bueno, lo endulzan con miel de mielote. Exactamente. No, muy bien. ¿Sí te gusta la vida de rancho? Sí, pues es que yo, yo en algún tiempo, pues iba seguido, ¿no? Porque yo no quería arrugarme, que valió mal. De todas maneras me arrugué porque me decían que, a lo mejor tú no tienes arrugas, tú tienes que poner pomada y la macana, que esa es muy buena, ¿verdad? Bueno, fíjate, me la han recomendado, pero no... Cuando tú quieras, este... Y si sigues enfermo, yo te puedo dar unas gotas de mitrozón, que son también muy buenas. Ah, sí. Gotas de mitrozón, se llaman. ¿Y cuántos miligramos son? Seis miligramos. Porque no me... No te digo... Ya a mi edad... Y las tienes que sacar así como pasta de dientes, no creas que salen las chisguetes, no. Ya, sí las sacas así. Pero con eso te curas, güey. Haz una chingonería, güey. Sí, no, no, pues yo tengo también cositas ahí para las muchachas, remedios y todo. ¿Cómo qué, güey? Ahí tengo, por ejemplo, se enojan las muchachas porque le dije, hey, mija, te voy a dejar la cara como patio de kinder. ¿Se como, tíctor? Y yo llena de chamacos. Hijo de su chingada, madre, güey. Y le digo a las muchachas, tendrás bonito cuerpo haciendo pilates, pero tendrás mejor cutis con la miel de mis aguacates. Ay, cabrón. Oye, eres un romántico empedernido. Oye, las muchachas como, ay, tíctor. Sí, 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 eres un poeta, eres un coelo, eres un, este, no sé, güey, este vato es un chingón. Eres, eres Sor Juano Ineso de la Cruz. Exactamente. No, y la raza ahí, este, me dice, me dice, oye, tíctor, me dicen, tíctor tiraleche. Mira, mira, mira. Tomando orgullo de las vacas. Ah, ok. Tiro la leche. Ok, de las vacas. Ahí viene don tiraleche y voy llegando yo, partiendo clases. Ah, sí, pinche madre. Fíjate que yo, ahora me pusieron un apodo porque la Quesos Chilchota, así se llama Quesos Chilchota, el Queso de México, nos patrocinó por ahí un evento, hicimos algunos comerciales y tienen un queso que se llama el doble crema. El doble crema. Y a mí se me hace que yo debería hacer, así ese apodo para mí, güey, que las viejas preguntaran, ¿conoces a Rogelio? El doble crema, sí, cómo no. Se me hace chingón eso, güey. Sí, güey, que te digan el manchego, no, güey, que te digan, no, 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 el asadero, menos, pero el doble crema, su puta madre, güey, con Rogelio, el doble crema, y que llegan todos y yo, hola, muchachas. Ah, su manchego, güey. Entonces se me hace chingón eso, güey. No sé, no sé tú cómo lo veas. No, pues la vasita merece un tiraleche, y yo le digo, pues no, hombre, pues con tanta leche que tengo, si no les hago un hijo, les hago un queso. Ah, qué chula, rompope, con huevo. Sí, rompope, sí, todo ahí, este, ahí le vamos dando, mi rollo, debería de ir a cotorearle ahí. No, no, ya me da miedo ese pinche, ¿cómo se llama el rancho? Bueno, es que no tiene nombre. Ah, cabrón. Y no me llega a preguntar por Tito el tiraleche. Y todo el mundo sabe. Y todo el mundo sabe. Hombres, mujeres, niños, perros, gallinas, todo. Si no, puedes pedir informes ahí con Don Ochón, el del pan. El del pan Ochón. El pan Ochón. Sí. Muy bien, el del pan Ochón. Ese vato sabe todo el pedo. Él sabe todo ahí, sí, sí, pues ahí conoce a toda la gente de ahí, de Machón. Y ahí está cuidado, o sea, no está peligroso. No, no, está protegido, digo, ahí no entra nada, menos sabiendo que va con Tito. No, ahí creo que tienen un destacamento ahí para cuidar, que no se metan ahí. Está el comandante, es el general Gazdás. El general Gazdás. El general Gazdás. Él es el que está cuidando todo el pedo ahí. Ah, no, no sabía, fíjate, no tiene gusto de conocerlo. No, es él y el teniente Rada. El teniente Rada. El teniente Rada, parada. Ellos son los que están cuidando todo el pedo ahí, güey. Ah, dale, gente. Por lo digo, pues si se te ofrece algo. ¿Con el teniente? Sí, yo no los conozco muy bien, pero le dices que te mandó Memordías Vergara, que es un compadre mío, y con ellos te puedes entender, güey. Lo voy a apuntar todo, porque eso no los traigo. Oye, vamos a mandarle un saludo a Rolando Araujo, que es un compa que nos sigue, que nos ve, y que le gusta mucho la comedia al vato. Ah, ¿cómo es? ¿El compadre Rola? ¿El Rola? Y compositor, el vato. También. No, no, este vato es un pinche estuche de monerías, güey. A ver si me compone a mi vieja. Está descompuesta. Está descompuesta. Yo decía para que te compusiera a ti, güey, que estás muy pinche enfermo. Ah, no me apó a tu madre. Ah, sí, ¿tú crees? El problema es Mina. Es mi nalguita. Ella es la que no, ella es la que no, no, no. Digo, está bonita y todo, pero grandota, güey, ojo verde, copa de. ¿De dónde la...? Copa de. Copa de. Está en la chica. Y yo le dije, eres copa de edad. Y me dice, ¿cómo sabes, tito? Digo, ah, porque la es así. Y estas no me caben. Ok. No sé si... Qué figura de cabrón, güey. Tú eres el fin en el rancho, tío. Sí, ahí estamos ahí cotoreando. Si quieres, le digo a tito que se vaya. No, pero ¿cómo crees? Aparte, si se va, luego, ¿quién viene, güey? No, no, pues tenemos ahí, este... ¿Puedo traer a su domador el Pato, Pato Martínez, normal? A ver. Vamos a traer al Pato Martínez. A ver qué. Claro que sí, mi Roger. Oye, no, oye. Este vato está muy... ¿De dónde? ¿Qué pinche crujía lo sacaste, güey? No, no, no terminó ni la primera. Tiene kinder trunco, el hijo de la chinga de ese. ¿El kinder trunco? Sí, sí, no mames, no sabe nada. Es muy pelado ese vato, güey. No, pero fíjate que la gente lo quiere bastante ahí en el rancho, porque como que es el que organiza las fiestas y luego, luego, ¿qué dónde hay cotorreros? Tiene coperache y la chingada y se pone los botes y demás. Sí, entonces, este... Pues el Tito, la verdad, yo creo que se siente muy identificado con toda la gente. Y ese personaje de Tito, que ya tiene un buen rato, que yo fue el primero que vi, güey. Sí. Bueno, vi al Pato Vulca, pero el primer personaje tuyo, que yo creo que es el primero que sacaste, como ya solo, sin patiñar a nadie, fue Tito el ranchero. Y se me hizo muy bueno, güey. La primera vez que yo vi fue una vez que estábamos en una fiesta, güey, de ahí, de Ámbar, con Toño, en alguna inauguración de su oficina, y que empezaste a chingar, y dije, acá va este güey, está muy cabrón. Y luego te vi ya en tele, güey. Y luego ya en un show, y estás muy cabrón. Ese personaje, a mí me gusta un chingo. Yo sé que tienes otros personajes. El Pato Vulca, Tito el magnate, y el otro de Lalo, Lalo el loco. Pero para mí, güey, el personaje de este cabrón, güey, es una chulada, güey, porque... No sé si yo también estoy igual de pinche enfermo, pero a mí me da risa de amar esas mamadas, güey. O sea, yo sé que hay gente que dice, ay, cabrón, está muy bañado. A mí, güey, será que yo, pues de barrio el vato, ¿no? Sí, no, o sea, al final de cuentas, el pato Vulca, el pato Vulca duró cinco años en telegido, güey. Sí, un chingo de tiempo. Entonces yo siempre he dicho que el pato Vulca me abrió las puertas de los hogares de la gente, güey. Pero Tito el ranchero me abrió los corazones. ¿Y las piernas quién? Ese es el otro. A ver, ¿cuál? El magnate. Porque es un Tito, pero ya más refinado. No, sí, cambia bastante porque es de negocios. ¿De qué? De negocios. ¿Negocios? A su pinche madre. Me gusta trabajar con la gente y me gusta inculcarles nuevas propuestas. En esta ocasión yo he tenido varios negocios. De hecho, por cierto, ahorita en esta temporada, bueno, desgraciadamente estamos pasando por una pandemia. Y la gente sale de su casa. No hayan cómo meter a la gente. Entonces, yo ando vendiendo zancudos. ¿Zancudos? Para distribuirlos en los parques, que la gente no salga. En los restaurantes. Moscas. Moscas en los restaurantes. Moscas y todo, el pinche pedido. Entonces, la gente no entra. Se va. Se idea, se idea. Eres un... Fíjate lo que es ser innovador. Lo que es ser un vato propositivo, güey. Sí. Un vato... ¿Cómo te diré, güey? Pues si no... Pues si innovador, güey. Es innovador y más que todo, pues presencia, ¿no? Bueno, cuando hay con queso, pues como quieras. Y tú, tú sí traes un presupuesto para comprar todos los pinches moscos y moscas y zancudos del mundo. Lo que sean, lo que cueste, yo los pago. Ok. De hecho, ¿cuánto quieres por tu programa? Pues mira, ¿cuánto traes? Porque ahorita me anda valiendo, me anda vendiendo hasta las nalgas, te vendo. Y si no traes, te fío, porque se ve que eres un vato que sí vas a pagar en algún momento. Exactamente. Te confías en mí y se ve luego, luego la presencia. En este cabrón no le fío ni los buenos días, güey. Pero a este vato sí, güey. Este vato se ve luego, luego, que es un vato que pues que trae con qué, que debe tener ranchos ganaderos de amarre, ranchos agrícolas. Y el porte más que todo. No, sí, sí, sí. Y eso no es todo porque también tengo momentos de reflexión. ¿Qué? ¿Tienes qué? Momentos de reflexión. ¡A la chinga! Hago momentos para que la gente se motive y siga trabajando. ¿Y como qué? Como, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, ¿qué le dirías a la gente que reflexione para que se desestrese? Este es el primer momento de reflexión. ¿Recuerda? ¡Pinche mal, calma! ¡Qué cabrón, calma, amor! Y luego que... Perdón, perdón, perdón. Por favor, te pido seriedad. Sí, perdón, perdón. Recuerda que la sonrisa y el silencio son dos armas muy poderosas. La sonrisa evita problemas. Y el silencio, ando al revés. ¡Chinga madre! ¿Recuerda que la sonrisa es gratis? ¡Llévate una! ¡No! ¡No! Es que se me olvidó un momento de reflexión. ¡Ok! ¿La sonrisa cómo va? ¡No sé, güey! Pues tus pinches mamás son tuyas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio las evita. ¡Ah, déle cabrón y muy cierto! Tengo otro, tengo otro, el segundo. A ver, échate. Es el segundo momento de reflexión. Con atención, mi Roger. Sí, no, aquí estoy muy atento, güey. No tengas miedo de volar. Las alas son tuyas. El cielo no es de nadie. ¡Ah, qué bonito, hijo de su pinche madre! Oye, qué bonito. A ver, échate otro, güey. Échate otro que estoy aprendiendo de la madre, güey. Estoy aprendiendo de la madre. Son dos buenos y uno más o menos. A ver, échale este. Por ejemplo, este es el tercero y último momento de reflexión. ¡Recuerda! No, no, si todo voltea, ¿qué pedo con recuerda con qué? Recuerda que hay que disfrutar la vida. Endulzate la vida, endulzate el corazón, que yo me encargo de endulzarte ese papayón. ¡Oh, chinga! Pero, ¿dónde está la reflexión ahí, hombre? También que íbamos... Es que luego te sale el pinche barrio, güey. Como que se cruzan los cables, mi rogero. Sí, te sale el barrio, te sale el rancho, güey. O sea, un pelado tan fino, güey, tan educado, saliendo con que endulzas el papayón, pues, aventar la leche endulzada, cabrón. Pues, lo que pasa es que tenemos también derecho a echar pata. Nosotros, los magnates... Y, por ejemplo, un vato como tú, que yo debe... Si Titio, el ranchero, dice que las viejas lo quieren, son vatos como tú, le deben de sobrar las viejas que quieran estar con él, las mujeres que lo siguen como... Eres como un Luis Miguel country. Exactamente. Luis Miguel country. Muy bueno, muy bueno. Como eres del jet set rural. Fíjate qué chingonería, güey. Es un vato que tienes, un personaje. Bueno, tú estás muy joven y tu personaje también, pero en aquel tiempo había, cuando yo estaba chavo y veía tele, había un personaje que se llamaba J.R. Ewing, que era un petrolero de Dallas, así vestido con los Ewing, que tenían ranchos petroleros. Tú pudieras ser un cabrón que tuviera ranchos petroleros, cabrón. Ahorita que ya se volvió a poner de moda el petróleo, porque ya otra vez van a echar a andar todo con Díaz. Ahora me sentí al desmadre. Sí, fíjate, y también me sentí muy a gusto con él. ¿Y cómo salió este personaje, güey? Ese salió en un programa de Mike Salazar. Mike. Y en Zona de Desmadre. De repente se me olvidó... Tú tenías ya una participación seguida con Tito Arranchero. Sí. En Zona de Desmadre. Sí, sí, sí. Me había hecho ahí mi compadre Mike Salazar. Eh, güey, quiero que me eches la mano aquí, te vamos a poner el co-conductor. No, pues ya está sobre el co-conductor. De compas. Co-conductor. Co-conductor, ¿verdad? De amigos, de camaradas. Entonces, sí, claro. Digo, aparte que somos amigos, me divierto mucho con él. ¿Cómo no? Es un tipazo ese güey. Saludos para el compadre Mike y toda su familia, toda madre. Y este, además de que estás con un patiño, güey, acá, lo que me pasó con Óscar. Tito, haz de cuenta que salió con Óscar, pero cuando lo patiñaba Óscar Burgos, haz de cuenta que Tito resaltaba, güey. ¿Por qué? Porque tienes un buen patiño. Igual me pasa con May Salazar, me pasa con José Luis Sagar, me pasa con la gente que realmente somos amigos y le saben a la comedia. Sí, no, no, güey, tiene un chingo que ver. Me falta calarme contigo, güey. O sea, ¿en qué aspecto? No, en qué patiño. Ah, porque en el otro, ay, ya. Yo se me ha quedado ya te voy a apuntar, compadre, porque ya andas también aventándote muchos refranes. Muchos refranes, güey, sí, 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 sí. Y entonces, este, ahí surgió el de Tito el Magnate y le dije, bueno, voy a hacer momentos de refranes, porque teníamos que tener momentos culturales. ¿Por qué, por qué, este, el cambio de sombrero, por qué? Pues para, para que sea diferente nada más, güey. Ok. Digo, si hay un chingo, por favor, aquí, acércale aquí. Mira nomás, la diferencia tan enorme de un sombrero a otro, ¿verdad? Este, pues, es una chingadera que está tomeado, güey. Sí. Y este es, no, hombre, Stetson 250X a su pinche madre. Y esta pinche tostada de la Siberia, de veras, parece tostada de la Siberia, miren nomás, güey. Échale crema. Así que te andas sobrando. ¿Se antoja de echarle ahí también? No, no, no sé, a mí no se me antoja de ahí. Guacamole, crema, guacamole. Sí, y la verdad también me... Le puedes poner crema Strikes, que es una crema muy buena para, para las tostadas. ¿Para las tostadas? Strikes, se llama. Ok. ¿Es? A veces me sigue madreando, ¿verdad? No, no, así se llama, güey. ¿Qué crees que haga? ¿Qué dices? Pues nada, güey. Oye, entonces este vato sale para suplir a este personaje en un momento de reflexión con Mike Salazar, en donde ustedes daban, ¿con qué chingadas andas dando consejos, cabrón? O sea... Ese es el problema que nadie me cree. No, no, y cómo Mike tuvo los huevotes para arriesgar el programa que tú des consejos, güey. Entonces, este, yo aumentaba dos buenos y uno malo, güey. Dos consejos buenos y uno malo. O sea, así como lo hago ahorita, dos momentos de reflexión buenos, y el otro, ah, lo mismo que dice, tú positabas con madre. Sí. Esa era la intención, ¿verdad? Ok. Al final de cuentas estamos en un programa de comedia. Ah, no, claro. Entonces, este, hacíamos ese momento oculto y la gente se quedaba como, oh, qué chingorra. Y luego terminaba rematando con, ah, no mames. Entonces la gente... Pero en algún momento la gente cuando hace las dos reflexiones buenas, sí te cree, güey. Yo creo que ya uno ya está esperando el chingazo. Sí, no, pero todos me dicen que ya diga el tercero. Sí, ya, los dos primeros ahorran los a la chinga. Bueno, ponen los aplausos, compadre, ponen los aplausos. Entonces, este, pues ahí, ahí, no tengo rutina con él, no tengo nada, güey. O sea, él simplemente nada más hace lo que hace el magnate, pues siempre diga con que tiene negocios nuevos y que hace esto. Mira, había un personaje que hacía, perdón la interrupción, el maestro Luis de Alba, que era el Piruris, que era un junior de mucha lana, güey. O no sé, güey, tú puedes ser el papá de un huerco junior, güey. Tú ser un güey de... Digo, porque el vato, pues, porte lo tiene, güey. Eso sí. ¡A su piquema! Billete, no sé, pero porte y juega, chingas. O sea, no sé, güey, tú... Ese yo creo que le puedes explotar un chingo de cosas, güey, porque esa forma mamona de hablar del vato, güey. Está toda madre, güey. Y si es rancheros, pues, a lo mejor hay personajes de indios, de indias, de rancheros, de norteños, pero un pinche magnate, güey, del norte no hay, güey. No, no, digo... Digo, este lo tienes muy bien, ya está muy calculado y muy, muy hecho, pero un magnate norteño se me hace que le puedes sacar un chingo... Fíjate que no es mala idea ahí basarme un poco en el Pirurris y este... Pero tú como... No como junior tú, sino como tú. O sea, yo... El vato no necesita a su jefe, güey. El vato trae con queso de las gorras, güey. Sí, por ejemplo, a lo mejor como Roberto Palazuelos. Ándale, güey. En lugar de ser un... Pero este güey es un... No es un junior, es un magnate acá, este, bronceado y de playa, pues, todo de rancho, güey. Pues, sí, pero también, este, como que a lo mejor darle un giro también con Roberto Palazuelos. Y un diario, ¿por qué no invitarlo aquí? Sí, chinga. Sí, yo creo que sí va a venir, güey. Sí. Ya ves que el vato se ve que es bien sencillo. Oye, Roberto, bien sencillo. Como quiera viene, güey. Si cobro los saludos, que no cobro por vida. Oye, güey. Porque a lo mejor, güey, te imaginas que un pinche billete que te... Que mandarás reflexiones por cinco mil bolas, güey. Si, Fox, te me encantan las mañanitas por cinco bolas, que te des dos reflexiones buenas y una mala como Tito Ranchero por cinco bolas, güey. Voy a tomar tu consejo. Apúntame quince mil bolas, ya, de una vez. Sí, quiero seis consejos, este... ¿Buenos? Buenos y tres malos. Ok. Que me sirvan, güey, porque ya estoy ruco, güey. Es así con que... Agárrenle pocas... Ya no me sirve ese, güey. O sea, tienes que ver a quién le das el consejo, güey. Ok, o sea, depende de la persona de ese consejo. Sí, güey, no te me apendejes. ¿Con qué echenle tres garrotes? Pues, ¿de dónde? No, no, no. Tú tienes que saber a quién le... Sí, güey, sí, sí. Sí, como... A ver, es que... Oye, le echaste tres en uno, puta, pues si no puedo ni con el primero, claro, no va a poder con tres, ni menos tres seguidos. Entonces, sí que tengas tu... Sí. Tu mira bien enfocada. A ver, este vato ya está ruco y la chingada, sí, órale. Sí, por ejemplo, la vez pasada le dijo uno a una muchacha que tienes que disfrutar la vida, pero si la vida te da limones, no uses brasieres. Sí, sí. Si te da melones, ¿qué tal? No, ahí sí, ahí sí. ¿Se da limones no uses brasieres? ¿Para qué? Puro gasto a los pendejos, güey. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Porque también andar comprando, pues, para nada, güey. O sea, yo cuando estaba chavo, como que andaba de deportista, me dijeron, una concha aquí, pues, pero ¿para qué? No va a pasar nada, pues, pero no pasa nada. Un pinche ciguito así y un pinche moco guajolote, pues, ¿qué le cubres, güey? Porque hay vatos que presumen que acá no, yo al contrario, güey. Bueno, digo, no eres tú para saberlo ni yo para contártelo, pero yo peso 75 kilos. ¿Y cuántos son? Me hago el morro para un lado de 68. A huevos, sí. O sea, además todo es tosco. Yo sé, güey. ¿Siete y medio apretado? Apretado. Apretado. Tengo así, de cuenta que nada más para que salga la chompa. Muy bien. Y luego así como... ¿Qué dices? Si notas a ti, tú. Como mantecatia rosa, así la pinche. Ándale, así de cuenta. Muy bien. No, fíjate que yo ya, la verdad, pues, no, ya a mi edad. A mí lo que me han crecido, no digo, no estás tú para saberlo ni te quiero antojar ni te saborezco, pero me han crecido mucho los tompeates. ¿Los qué? Los tompeates, los huevos. O sea, me crecen, güey. O sea, yo llegas a tener problema cuando estás viejo, güey, de que te crecen los huevos. No sé por qué se van haciendo así como que dan de sí. Ok. Entonces, pues, ahorita, para sentarme, pues, tengo que mucho cuidado para no apachurrarme un huevo. ¿En serio, güey? Ah, su pinche, te apachurras los huevos solo. Ya llegarás, cabrón, que se está riendo aquel vato. Y ¿sabes qué es lo que me da miedo? Deja tú la sentada porque ya la tengo calculada, ¿no? Donde siento y no me siento y me hago así para no apretar. Pero cuando voy al baño, güey, que están adentro, güey, y, o sea, te sientas, ¿no? Y yo digo, te voy a jalar, pero tengo que ver dónde están porque es donde le jalen los recojos hasta el Golfo de México, güey. Donde ríense, cabrones, pero ya llegarán a esta edad, güey. Tú porque, pues, eres... ¿De moja, compadre? Sí. Es lo único que me gusta porque se refresca, se refresca. Porque ahí es donde la temperatura, es donde está más cabrón, güey. Sí, sí, sí. Yo a veces nada más juego a murciélagos. Al estilo el... El peijín. Sí. Y ya nada más se quedan los murciélagos. Sí, sí, sí. Entonces tienes, pero antes estrés. Sí. O sea, sí. Si te estresas mucho. Ah, porque si te estresas y dije, ah, bueno, si andas estresado como quieras, a lo mejor a mí me sirve también para desestresarme yo y matamos dos pájaros de un tiro. Te ayudo y me ayudas. No, no, yo no dije. Yo estoy así como hágase, señor, tu voluntad. Sí. Yo flojito y cooperando. Sí, sí. Estos dos personajes es una fusión de dos, ¿no? De Tito y de Tito el magnate y Tito el rechero. Y así se va a quedar, ¿no? ¿Va a ser siempre Tito el magnate? Pues hasta ahorita yo creo que sí. O sea, y lo que cambia nada más es el puro sombrero. La camisa siempre es la misma. Ahorita no me la pongo, pero la camisa siempre ha sido la verde, ¿verdad? Que por cierto, ahí la de vuelta. Pásame la compañera. Pásame la... Ahí está la camisa. Para que sepa la raza. De hecho, iba a estar aquí, fíjate, y se me olvidó traerla. No, vamos a ponerla aquí porque es... Ahí está. Mucha gente me pregunta que cuántas camisas tengo, güey. ¿Y es la única? Porque siempre ando con la misma. Ajá. Pero tengo tres de estas. Entonces, este... Hay veces que... Ya ve comprando una cuarta porque... Hasta cayó el pinche patadón, güey. Terminó el pinche, chó. Pues te me has todo sudado y así lo meto en la maleta, güey. Entonces vas al otro chorito y todo y todo. Entonces, este... Así te pasó ahorita. Sí, así, güey. Es que como tuve un evento ayer. Sí, sí, sí. Te me hace que hora en la mañana, hijo de su pinche, güey. Entonces, Eduardo, pero siempre trato de traer los dos cambios. Y siempre traes tú el mismo outfit para ser muy gringo el pedo. Sí, sí, sí. O sea, camisa verde, pantalón de mezclilla. Y los sombreros son los que cambian. Exactamente, me han dicho a mí, pero cambia camisa. Le digo, es que es un personaje. Y me dice, ¿cuándo ha visto el pinche Chavo del Ocho con traje, güey? El Chavo del Ocho siempre anduvo como es el Chavo del Ocho en todos los programas, güey. Más que cuando fue a Acapulco. Y aún así como que... Estoy a punto de hacerte una pregunta madreadora, güey. Primero te voy a contar la historia, güey. Ok. El señor Juan Antonio Leana, quien le mando un saludo muy afectuoso, que lo admiro y lo respeto, es el dueño del unicornio azul. Un día me dijo, yo estaba en el escenario, ya cuando bajo al escenario, me dijo, oye, pues te debes de pintar las canas, hombre. Ya estás muy canoso. Le dije, no, señor Leal, a mí eso es las pinches canas pintadas, no, porque te esclaviza ese pedo, güey. Y, pues, ya, pues, ya tengo muchos años, no hay pedo que esté canoso, pues los viejos somos canosos. No, pero te debes de pintar las canas. No, le dije, no quiero, güey. No quiero. Y aparte, te voy a decir una cosa, mire, Richard Gere, Saúl y Sasso, son canosos. Y luego me dice el vato, ay, ¿y tú crees que te pareces a ellos? Así es, o sea, ¿tú crees que te pareces a ellos? Te vas a Chavo del Ocho. Sí, sí. Ahora yo estoy pensando en el personaje, ¿verdad? No, pero está muy bien, güey. Si tú ya tienes el perro guarumo, siempre sale de perro guarumo. Sí, sí, sí. Capulina siempre traía su saquito de cuadros y el sombrero sin la parte de arriba. Y todavía sí era mejor que este, güey. El sombrero de Capulina, que estaba todo jodido, estaba mejor que esta chingadera. Entonces, este, su personaje así está y así está. El peor es cuando ya las camisas ya no van a quedar mal. Sí, no, de hecho, he cambiado, me han robado, la vez pasada me robaron toda, este, una maleta de, me cristalearon, fui a grabar un video de un musical y llegué a la camioneta y me, quebraron el video y me quitaron. Ah, nomás que me había, yo había sacado el sombrero porque no podía cantar. ¿Quién chingados te iba a robar esta mamada, güey? Es que no sabían que estaba adentro. Ah, nomás, no van a robar, no, hombre, vamos a la chingada, güey. Pero yo lo saqué antes porque... Yo he visto en la carretera tirados un chingo de esos y lo te voy a traer, güey. No, 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 sí, güey, para venderlos, para que los uses, güey. Y yo, gracias a Dios, que me cuidó mi herramienta de trabajo. Mi herramienta de trabajo, entonces lo saco porque tenía que cantar y no podía cantar como Tito si no traía el sombrero, güey. No se sale la voz. O sea, como que me falta el atuendo, ¿verdad? Entonces le dije a Pacotilla, que vamos a hacer con él. Oye, ¿sabes qué? Déjame la camioneta por el sombrero. Para que, le digo, es que no puedo cantar, güey. ¿Cómo? Le digo, déjame de hacer... Oye, ya nada, me lo puse y ya empecé. Oye, pues gracias a que lo saqué, güey, todavía lo sigo conservando. Ese es el original. Hombre, no, qué chulada, güey, este. O sea, no es cualquier chingadera, es el original, güey. Es más, y estoy pensando en subastarlo. No, pero ¿pa' qué, güey? No, 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 no. No eches a perder, o sea, no tires a la basura una carrera por cuatro, quinientos mil pesos que te van a dar por él. No, güey. No, ¿pa' qué te arriesgas, güey? Si así mejor eso, consérvalo. Esto vale más que medio millón de pesos, güey. Mácil. Esto es la... Hijo de su puta madre. No hayan de forma, no hayan de cómoda. No, güey, no, está toda madre esto. Eh, pero ya puesto cambia, ya se cuadra. No, no, bueno. Esto se cuadra. Pues es que es la percha, güey, ¿me entiendes? O sea, y el otro personaje, Carmen. Tengo otro que es Lalo el Loco. Lalo el Loco. Y ese va... Ah, se me chinga, madre. Pensé... ¿Este, eh? Es el Lalo el Loco, güey. ¿Este Lalo el Loco? Es el matador, güey. Es Luis Hernández ese, güey. Este Lalo el Loco, por favor, no te burles. No, güey. No, güey. No te burles. No te burles. No te burles. Ah, tacón madre el pinche... El collar. ¿Qué es eso? ¿Collar? No, es el santo que me cuida. Ya lo... Hijo de su pinche madre, güey. ¿Cada quien su santo? ¿Cada quien su santo, mi novia? No, es el santo que te... En lugar de traer a la Virgen de Guadalupe o a Santijeringo el Chico, tú traes al santo. Al santo, al santo, sí. Ese es el santo que yo le tengo mucha fe, mi novia. Yo soy una persona muy... De mucha convicción religiosa. Sí, mi novia, yo... Yo de mucha gente no confía en mí, mi novia, pero yo he hecho tantas cosas. Fuiste de la misma escuela que Alan Saldaña tuvo, porque ahora ni igual. Te he hecho saludos, porque cuando nos hemos topado... Ok, y para entenderse, cabrón. Sí, y la Saldaña, ¿qué pasó, carmán? Para entenderse los dos, está cabrón. Oye, pues muy bien tu medalla de tu santo que te cuida, güey. Ese que me cuida, porque yo... Te voy a regalar una estampita de San Bartolomé Costecho, que es el que también te puede cuidar mucho. Ah, ok. San Bartolomé Costecho. ¿Techo? Sí. Yo hago limpia, no sé si te interesa que te pase un huevo. No, no, me gustaría que me limpiaras. ¿Dos? ¿Los dos que me los limpies? No, que te pasen los dos. Ah, no, no, no. Te noto muy preocupado. No, vieras que no, vieras que relajados todo yo. Ah, ok. No, no, yo hasta eso no, no. ¿Y dónde aprendiste tanta cosa tú desde el día? Bueno, todo esto lo hemos aprendido nosotros conforme hemos vivido. Hemos estado en las calles, yo voy a los mercados, ahí voy a consultar a las personas. Ah, tú consultas. Claro. ¿Vos no me crees? No, sí te creo, güey. Digo, o sea, la gente... Si por mí eres comediante, doy, el... ¿Y por ti? ¡Claro! ¿Quién te metió al unicornio? Yo te metí al unicornio. Ah, la chingada. Que no te puedes ser más agradecido como Luis Miguel lo hizo conmigo, es tu problema. Pero yo, Luis Miguel... ¿Tú hiciste a Luis Miguel? O sea, no fue Luisito Rey. ¿Cómo que es, doy? Esas de esas son fantachas. ¿Son qué? Fantachas. O sea, es mentira. Ok. Es mentira, eso, mi doy. Lo de la serie no es cierto. No, yo hice a Luis Miguel, que me entrevisten a mí. Si me estás viendo, señor productor, ¿te viste a mí? Yo sé la verdad, Luis Miguel. Nació en Montevideo. Luis Miguel. ¡Oh! Es que no te puedo decir, oye. No te puedo decir, oye. ¿Tú crees que esto es un cuero? Pues que yo había sido en Puerto Rico. ¿Te estás burlando de mí? No, 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 no. Por favor, por favor. No, no, Lalo, no, 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 no. Si te estás burlando, yo me he rendido. No, no, pero ¿de qué nos íbamos a burlar, hombre? Te noto como que te estás burlando. Es que no... Digo, perdóname que no te crea, pero es que hay una historia de Luis Miguel que ya está registrada, reconocida. Y hay una serie que él dio la autorización para grabarla y supongo yo que la verdad la tiene él. Es mentira, oye. Pero para por... Wicho, ¿tú sabes cómo soy, Wicho? Digo, sí, así conozco yo a Luis Miguel como Wicho. Ah, Wicho. Ah, ok. Luis, mi Wicho, ¿tú sabes cómo soy yo, Wicho? Ándame, comunícate conmigo para hacer la verdadera historia de Miguel. La verdadera historia de Miguel. La verdadera historia de Miguel. Pichicatencia. 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 Y a quién más, por ejemplo, a mí me lleva a hacer unicornio, es cierto, ya hace algunos años. Eras un niño, tú. Pero tú fue hace 30 y tantos años. Lo que pasa es que yo soy 80 años. Nada más eso te tragas. Pudos años, nada más yo me conservo gracias a lo que yo hago, lo que yo me pongo, lo que yo me junto. Toda esa gente así. ¿Cuántos años tienes? No te puedo decir por qué no me vas a creer. Yo tengo 85 años, ¿no? Oye, 80 años, ¿cómo me ves? 80 años. Yo, ¿quién crees? ¿Quién crees que cortó el listón de aquí en Cron Plaza? Víjate, 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 no pasa nada. ¿Fuiste tú el que el que inauguró este? Claro, claro. Y pregúntale a Margarita, ¿dónde está Margarita? ¿Quién es Margarita? ¿No sabes quién es Margarita? Ya ves, no sabes nada. Es la mera chingona. ¿A don Gonzalo? ¿Hablaré a don Gonzalo? Para que veas, ¿hablaré a don Gonzalo? Ahorita, ahorita, ahorita que en un corte le hablamos a don Gonzalo, porque lo más que es donde te desmienta, cabrón, vamos a grabar a don Gonzalo y a Margarita le vamos a hablar. No sé quiénes son ninguno de los dos, pero ahorita los dos... No los conozco, no se doy es. No los conozco, pero ahorita los conozco. No me mató nadie de aquí, hombre, que chingos no la conocemos. Yo me pongo a discutir para que no es ni de Monterrey. Y por mí llenaste el teatro allá en Turión. No, y aquí... ¿Das dos funciones del video 70? ¿Con qué? ¿Conmigo? No, eso sí lo reconozco que fue contigo. Yo nomás lo publiqué, basta mi buen amigo, oye, dos funciones, vámonos. Ándele. Oye, y por ejemplo, ¿por qué no, por qué, si tú sabes tanto, si tú pareces el futuro, ¿por qué no nos diste un más o menos de que nos cuidáramos de la pinche pandemia que ahora está? Yo te lo dije en mis redes sociales. En arroba Pepa la loca. Yo lo dije en mis redes sociales. Tengan cuidado, en el 2020 va a haber una pandemia muy fuerte. Y nadie me creyó. Y mira ahorita todos. ¿Cuántos, cuántos, cuánta gente? ¿Cuándo se va a acabar, güey? Mira, en estas fechas se juntan los astros. ¿Los de Houston? No. Con los sultanes. Según se los astros con los sultanes. Esto va a ser un conflote. Pero hazte cuenta que también se va a unir vivo con Leo. Entonces cuando me toque ese junto y que haga un fluke, que por cierto va a ver, tú no sabes. No, pues no sé. O si no saben, ¿tú no sabes? No. No sé qué, pero yo creo que no. No, yo creo que no. ¿Pas enterado? No, qué chingado, soy un neófito yo. ¿Por qué? Va a haber un eclipse lunar. Ok. Y entonces, en la luna, va a tapar el sol durante 25 minutos. Va a haber un mal comportamiento de los pájaros. ¿De cuáles? De todos los pájados, el que soplay. El pájaro que mamá es. El pájaro que mamá es el que me aplaca es el que tú. Sí, muchos. Yo así chingalalal. El pájaro que me empapas. Se me mezclan los pinches cables. El pájaro que me empapas. Sí, el pájaro que te empapo. Va a haber un comportamiento muy largo. Tengan cuidado este próximo 28 de septiembre. Tengan cuidado. Muy preocupados desde el día 28 de septiembre para que sepan todos ustedes. Que tiene que estar alerta. Sí, pero, ¿qué pedo con la pandemia, güey? Es que te me sales del pinche tema. ¿Cuándo se va a acabar esta pinche pandemia? ¿Qué ocupas? ¿Tabajo? No. Quiero saber cuándo se va a acabar. ¿Para qué quieres saber? Todos los malos sabemos mi superior y yo. Yo tengo un superior en el cual estamos conectados mi superior y yo. ¿Dios o quién? Mira, tú tendrás el tuyo y yo tendré el mío. ¿Para qué nos metemos en problemas? Porque el Señor está contigo. El Señor está conmigo. Y con tu espíritu. Muy bien. Esta pandemia se va a acabar el próximo 31 de septiembre para que estén pendientes. Esos 31 de septiembre van a estar pendientes todos y ahí ¡pum! Se acabó. Gracias a todo lo que usted está haciendo. De un día a otro. Todos y cada uno de ustedes me van a agradecer. Espero y no me tomen así como que ¡ah! Fue una persona X, ¿no? Porque por mí lo voy a quitar. El 31 de septiembre está en pendiente. ¿Ok? Muy bien. Y el espíritu va a ser 28 de septiembre. También hay tanto de eso. O sea, del mismo mes, 28 y luego 29 de septiembre. ¿No entendiste lo que dije? ¿Cuál mes? Muy claro lo dije, oye. Sí, el 28 y el 31 de septiembre. ¿Te estás volando de mí? No, no, no. Por favor, por favor, no. Por favor, no, no. Si te estás volando de mí. No, no, no. ¿Te quedas con tu programa? No, no, no. Me mandas a la chinga. Si tú te vas, este programa no vale madre. Este podcast. A ver, di podcast. Podcast. Si chinga. Si tú no estás, se chinga. Ajá. ¿Podcast? Entonces, si tú te vas, güey. O sea, ¿a quién traemos, güey? No, no, te puedo traer bastante gente. ¿A quién quieres? No sé, a mí me gustaría invitar a Cosos Cañón, pero esa vaca anda cotizándose muy cabrón. Pero Cosos Cañón no. Tiene gente buena. Tiene gente que realmente te levante. La voy a cagar si traigo a Cosos. ¿Qué está cagando? La pregunta es necia. O sea, ¿tú crees que después de traerte a ti y traigo a Cosos, mando a la chinga todo lo que logré? Mira todo lo que has hecho en esta temporada que has tenido de bocas. Si traigo a Cosos, que hay cosas, va a bajar. Pero, oh sorpresa. Con las reproducciones que va a tener YouTube, vas a disparar con cosas. Ah, bueno, ok. Pero por lo pronto te vas a aguitar. No te aguites, me doy. La vida sigue. Ok. La vida sigue. Y es que sigue avanzando, no te bajes. Ok. Adelante con tu comentario. ¿Qué ibas a decir? Oye, tienes a todo mundo aquí, güey. La gente no lo ve porque las cámaras están para acá. Pero aquí atrás hay mucha gente que está esperando que tú hagas un comentario. Pues no sé, no estás joteando, cabrón. Te estás dudando, muchacho, que me estás dudando, güey. Es que pon atención, la gente está esperando que tú hagas predicciones importantes. Y tú coqueteando, güey. Pues siga también en el Twitter que es Adobap para la loca y voy a hacer todas las cosas. Ahí voy a hacer mis predicciones. Mándame qué signo eres. Y yo te voy a decir, ¿qué pasó, doy? No, no, no. Te estoy dudando de ti, güey. No, 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 no. Yo me voy a despegar en este momento. Oye, no te saques. Digo, o me quedo. No, no, no. Tú dices, oye. Quédate, quédate. ¿Dónde puedo conseguir una medallita como esta? Yo los vendo, oye. 4,500 pesos ando vendiendo ahorita. Ok. Me consigo, ya están limpios, están desinfectados. Y aparte están como, ¿qué te puedo decir? Un toque para que te vaya bien en tu vida. Ya está bendito. Eso sí está muy bien, güey. Y sabes que me gustaría mucho, güey, que pudiéramos algún día, no hoy, no hoy, pero que pudiéramos un día tener uno de estos en mi programa y ponerlo aquí, güey. O sea, tenerlo como parte de, pues, o sea, no sé, aquí. Claro, ¿qué es este? Y que la gente, no, 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 ¿cómo? Sería demasiado pedirte, güey. No, no, oye. Porque podemos hacer una... Listo, doye, es tuyo. Muchas gracias. Ya está aquí, éxito en tu programa. ¿Me lo puedo poner? Claro, claro, de eso se trata, doye. Eso pinche, se siente la energía. ¿Cómo se siente la vida? O sea, madre, güey. Se siente la energía. Hasta te veo más delgado, doye. ¿Más joven, no? Más joven, anda. Eso se tarda un poquito. Ah, ¿cuánto? Pues a lo mejor. Ya no tengo mucho tiempo, que no me hagas que se tarde mucho, güey. Dame unos meses. Unos meses. Pues no va a que no sea mucho. Tres, ok. Oye, tacón madre, ¿se siente luego que te sientes protegido, güey? Sí, tú estás bien protegido. Yo siento como que me estoy dividitando, oye. No, 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 ten, 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 ten. Póntelo un rato, póntelo un rato. Oye, qué chingón. Se lo voy a regalar, para aquí lo voy a dejar, para aquí. ¿Y estas jaladas de dónde se siente? ¿Cómo se te ocurren, güey? Pues, no sé, güey. El santo que me cuida. Tengo esa... Algún día esto, lo voy a... Si me lo regalas, voy a guardarlo. Porque esto, lo voy a rifar un día, güey. Y vas a ver cuántos pinches. Es más, no lo voy a rifar, lo vamos a regalar un día, güey. Pero cuando ese personaje... ¿Cuánto tiempo tiene ese personaje? Ese personaje también tiene como unos seis años, güey. Seis años. Y duré ahí con Oscar Burgos, bastante tiempo haciendo el personaje ese de Lalo el Loco. Ok. ¿Tienes un show, unas rutinas con Lalo el Loco? ¿Haces un show con él? Sí, bueno, es que él es un telonero, haz de cuenta. O sea, entraba, ya no lo saco. Pero entraba Lalo el Loco, y luego entraba el Pato Bulca, y luego entraba Omar, y luego entraba Tito Ranchero. Vamos a hacer una cosa, güey. Yo un día, yo quisiera invitarte a que compartiéramos escenario. Y ese día, en un teatro, ya sea aquí en Monterrey o en Torreón, o no sé, en Querétaro, en San Luis. Y ese día lo regalamos a alguien, hacemos una pinche trivia y lo regalamos a alguien que se sepa la respuesta. Es una chingonería. Hay que guardarlo porque, o sea, cualquier persona se lo puede robar, güey. Es de un valor. O sea, tiene un valor, cabrón. No, 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 tiene un valor muy cabrón, güey, en calcularlo. Mira nada más, qué chulada, güey. Esto, si nos está viendo el profesor, el que se robó la casa de la moneda de, ¿cómo se llamaba? El que se habían vestido en la casa de papel. Por favor, estamos en el Clam Plaza, no venga aquí a chingar con todos los pinches Dalís a robarse esto de gran valor. Mira nada más, qué chulada. Está hecho con toda la mano. No, 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 se ve, güey. Se ve que le invertiste un pinche billete. O sea, aquí sí Tito el magnate le puso billete para comprar, pues, esto que es de un valor. Que no lo vea el magnate porque, ¿cuánto por él? Ahorita, si tú no subaste a Tito el magnate, te lo compras. No, yo quisiera que se quedara con otra persona que no fuera ninguno, ni Tito el magnate, ni Tito el ranchero, que alguien que admire a todos tus personajes hacer una rifa y que se quedara con él, estaría chingando. Pero con unas preguntas cabronas, o sea, con unas preguntas que de veras sepan algo de tu historia. Y que de veras sí, ¿no? De que, ¿cuáles personajes son? Pues les estamos diciendo, puñetas. O sea, sí, sí. Póntelo, póntelo y te calma. Póntelo y te calma. Bueno, les decía, quisiera personas que de veras conozcan la trayectoria del señor y hacer preguntas que de veras sean una demostración de que conocen su trayectoria. No, ¿cuáles son los personajes? Pues, porque eso básicamente ya lo estamos diciendo. Gente, ¿cómo qué? Entonces, que no salgan con las mamás de que Tito el ranchero, Tito el magnate. No, hombre, váyanse a chingar a su madre. Eso no. Vamos a hacer preguntas que estén más cabronas, no mamaditas. Ya está, ya está. El día que gustes, yo te acompaño ahí en tu show. Muchas gracias. Me das el honor de abrirte el show. No, 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 ¿cómo, cómo? El show. No, no, de ser telonero. Sí, porque eso de, yo soy tu abridor, no. No, no, el telonero. Oye, como un día que le digo a un vato, un amigo mío que cantaba, canta todavía, muy parecido a Vicente Fernández, y el vato vestido de charro y la chingada, ¿no? Un día era una boda, el vato lo veo llegar con el mariachi, lo veo llegar, le dije, ah, cabrón, vas a cantar aquí en la boda, compadre. Me dijo, sí, primero Dios. Y va, y tú cierras. Dije, ah, su pinche madre. Dije, ¿cómo has progresado y traes a Dios de telonero, cabrón? No, dije, no mames, no, su pinche madre, güey, ahora sí estás avanzando un chingo, estás creciendo. Ya te acuerdas cuando te llegas, vas a cantar, primero Dios. Ah, la verdad, yo cierro. Ay, güey, la chinga. Así, así, Tito, el volante puede hacer algo, güey. Primero Dios, sí, y luego yo ya soy el final. Hermano, pues, ¿qué te digo? Muchísimas gracias, gracias, este, qué bueno que me dices lo de cosos, que me dijo este vato lo de cosos, porque yo tenía pensado invitarlo, pero si tú crees que va a valer madre, güey. No, 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 sí, lo desinvito, güey. Lo desinvito. Ya llegó el vato, ahí está, pero como que ya lo mandamos a ver, güey, no, ¿sabes qué, güey? Ya digo, a su papá también, Ricardo Cañón. Yo pensé que el señor iba a venir con su papá, fíjate. No, bueno, se está cuidando, es lo que tengo entendido, ¿verdad? Haces bien, haces bien, sí, no, no, está cabrón. ¿Estamos pasando? Sí. Y este... Yo quiero que sepas, yo a este cabrón lo admiro de madre, y yo digo, bueno, ¿qué chingona relación lleva con su papá? Para estarle tirando carro, y que el papá no le ponga unos putazos, ¿verdad? Sí. No, tú tampoco puedes, con los altotes que están los tuyos. Sí, pues sí. No, yo lo regañé por teléfono. Paso a la casa, acabo llegando, y a ver, ¿qué hubo, hijo? ¿Ando batallando? Sí, no, para qué, no, más bien no me arriesgo a lo pendejo, ¿me entiendes? Exacto. Sí, para qué chingados andarle haciendo el pendejo. Hermano, pues muchas gracias. No, no, contrario. Gracias, gracias a aquí, a la gente que nos hace favor de que esto sea posible, gracias. Y pues aquí andamos. Aquí no queda otra más que agradecerle a la gente, porque dicen, voy a poner un momento de reflexión, que el talento te abre muchas puertas, pero el ser agradecido, la mantiene abierta. ¡Ah, la chingada, madre, güey, no mames, muy bien! Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.